¿Qué es la institución educativa y atención educativa a estudiantes con diversidad funcional en la institución educativa municipal Francisco José de Caldas? ¿Qué es la institución educativa y atención educativa a estudiantes con diversidad funcional en la institución educativa municipal Francisco José de Caldas? ¿Qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva significa atender con calidad y equidad las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes. La educación inclusiva es la posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los estudiantes independientemente de sus características personales, culturales, cognitivas y sociales. Este enfoque parte de la premisa de que todos los estudiantes pueden aprender siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones de accesibilidad para todos y provee experiencias de aprendizaje significativas para todos los actores que allí se encuentran. La educación inclusiva significa que todos los niños, niñas y adolescentes de una comunidad determinada pueden estudiar juntos. Buenos días, hoy tengo el gusto de estar con dos estudiantes del grado décimo. Hoy vamos a hablar sobre la implementación de las prácticas pedagógicas con inclusión en la institución Francisco José de Caldas. Partamos del hecho de que para los años 2016 el plan de desarrollo, el Ministerio de Educación estipula que se debe implementar en las instituciones educativas el programa de inclusión. Pues si bien es cierto, lo que se busca es garantizar que los niños, niñas, jóvenes y adultos se les pueda garantizar la accesibilidad a la educación respetándoles sus diferencias, especialmente en la diversidad en la etnia, en lo que tiene que ver con el género, con la edad, con su opción social, la discapacidad, la situación de vulnerabilidad. Las situaciones de desplazamiento. También es cierto que la institución no contaba con los recursos necesarios para atender estos requerimientos, no solamente la parte económica, sino especialmente el talento humano. No contábamos con docentes cualificados en este particular, no se contaba con docentes de apoyo. Y por eso se presenta un proyecto a una organización internacional que es el de Children, buscando precisamente no solamente el apoyo de la inclusión, sino también pues de todo lo de la formación de los niños, niñas y jóvenes en la escuela regular. Y en el contexto del encuentro entre lo rural y urbano a través de procesos significativos de aprendizaje. ¿En qué nos basamos? Precisamente nos basamos en las débiles posibilidades que había para las comunidades receptoras. Para atender a la población que venía en situación de desplazamiento. Entonces es cuando empieza a llegar a nuestra comunidad niños y niñas y jóvenes que vienen de otros lugares, de otros lugares del departamento del país. También personas que vienen con situaciones de conflicto armado y esto nos hace de que se implementen unas prácticas pedagógicas que atiendan a estas necesidades. 6 de Children, partiendo de eso, aborda con la institución tres resultados a los que nos proponemos mejorar con los estudiantes y que se relacionan directamente con resultados en el aprendizaje. No solamente basado en los estándares curriculares, sino resultados del aprendizaje respetando los ritmos de aprendizaje y las condiciones de cada estudiante. Mirando las condiciones de vulnerabilidad, las personas que están afectadas por el conflicto armado. Estamos buscando la permanencia de los estudiantes en la institución, que no haya tanta decepción, porque esta problemática daba lugar a decepción. También que los docentes se capaciten y puedan cualificarse para que mejoren esos resultados en los estudiantes, fortaleciendo la igualdad de géneros, la participación de la comunidad, reactivando la participación de padres, madres, de familia, líderes comunitarios. Y también fortaleciendo lo que tiene que ver con la transformación de los conflictos existentes en la institución a través de mecanismos de convivencia. Tanto en el fortalecimiento de la convivencia, en las relaciones interpersonales entre docentes, administrativos, directivos, estudiantes, padres y madres de familia, que abarque toda la comunidad educativa. Es importante también resaltar el cómo se hizo. La metodología empleada se relaciona directamente con un diagnóstico previo que se hace a través de talleres en cada una de las aulas para establecer las necesidades de los estudiantes, un diálogo directo también con padres, madres de familia y un monitoreo del trabajo que se desarrolla en las aulas con los docentes. Y a partir de estas evidencias se solicita a la Secretaría de Educación el apoyo porque se estaba terminando con el proyecto de Save the Children que se inició en el 2008 y culminó en el 2012. Entonces en el 2011 se mira la necesidad de la sostenibilidad del proyecto. Sin embargo la Secretaría de Educación no contaba con el personal cualificado para responder a la demanda de todas las instituciones. Si acaso alcanzaba, alcanzaba a cubrir las D del sector urbano, no alcanzaba con las instituciones rurales. Y eso pues también era un inconveniente bastante marcado. Sin embargo, dado el progreso que se había tenido en el desarrollo del proyecto Save the Children y dadas las necesidades, la Secretaría de Educación destina a una profesional para que apoye el programa de inclusión que es la profesora María de Los Ángeles. Lastimosamente ella nos acompaña escasamente el año 2011. Ya para el 2012 se suspende el servicio. Continuamos trabajando con lo que se había adquirido en el apoyo de la Secretaría de Educación con esta profesional y de Save the Children con el proyecto del encuentro entre los rurales y urbanos a través de procesos significativos de aprendizaje. A mediados del 2012 se asigna a otra docente de apoyo que es la terapeuta Elisa Santa Cruz, que es la persona que hasta ahora nos acompaña. Y ella empieza a abordar el diagnóstico existente y a fortalecerlo. Genera unas carpetas para cada estudiante para hacer un seguimiento permanente e individualizado de los casos que son reportados por los docentes. Hay que priorizar porque el tiempo de la docente no es extenso, es solamente un día por semana y debe atender a tres sedes. En la carpeta nosotros encontramos que esa carpeta se la se evalúa permanentemente con el equipo que está conformado por directivos docentes, la docente orientadora con la que cuenta ahora la institución a partir del año 2014, a finales del 2013 que llega, el coordinador académico, la rectora, el docente responsable, los padres de familia involucrados y el estudiante involucrado. La carpeta contiene el documento de identidad, el carnet, el protocolo del proceso de evaluación del estudiante, las remisiones que se hacen a las EPS, el seguimiento a esas remisiones y el seguimiento a la atención que recibe el estudiante. Es un trabajo mancomunado que se hace con las diferentes entidades comprometidas con estos procesos. Los mecanismos empleados para evaluar se implementan, diría yo, que a partir del año 2013, cuando se hace un plan de mejoramiento exclusivo para inclusión. Ese plan de mejoramiento ya tiene establecidos los objetivos, las metas, las acciones, las tareas que se deben cumplir para poder responder no solamente a los requerimientos, sino especialmente ante el Ministerio de Educación, sino a las necesidades de los estudiantes y los padres de familia. Y el plan de mejoramiento nos ha permitido ir avanzando y retroalimentando el proceso. Muchas gracias. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de prácticas pedagógicas en educación inclusiva? A las prácticas en educación inclusiva diversificadas y flexibles, que parten de una conceptualización, filosofía y principios alrededor de la educación en lo que respecta a grupos que han sido largamente excluidos de esta. Son las medidas o herramientas educativas para atender la diversidad, tales como educación intercultural para todos, educación con enfoque de género, adaptación del currículo, entre otras. Es decir, es el ejercicio de reflexionar y desarrollar acciones específicas para asegurar a determinados colectivos el derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones. Desde mi quehacer como docente, las didácticas flexibles que constituyen en un esfuerzo institucional por garantizar la eficiencia, pertinencia, cobertura y calidad educativa en igualdad de condiciones para todos los estudiantes. En respuesta a las necesidades locales que garanticen la formación integral de los estudiantes, se implementan las estrategias pedagógicas en educación inclusiva, las cuales confluyen a una experiencia significativa en la institución educativa Francisco José de Caldas. Debido a la transformación de nuestra mirada sobre los problemas o dificultades de aprendizaje de las condiciones de vulnerabilidad que experimentan los grupos que han sido excluidos de los procesos educativos, lo anterior ha permitido lograr una intervención distinta. En este sentido, las dificultades de este proceso de educación inclusiva se refieren más a la instrucción del docente que a veces no se encuentra sensibilizado, ni mucho menos está capacitado para atender las diferentes necesidades educativas de los estudiantes. De la práctica y la experiencia que he tenido con la implementación de estrategias pedagógicas flexibles, he logrado potencializar habilidades específicas para la vida como la lectura y la escritura y las matemáticas. En el grado primero, aprende estas dos habilidades a través de dos textos. El elefantito en el pozo y el choco encuentra a su mamá, de los cuales se extrae un glosario de palabras que corresponde a los textos y a partir de esto se desarrollan las temáticas que corresponden a los estándares y a las competencias que se deben desarrollar y ser coherentes en este grado. Y allí es innumerable la cantidad de material didáctico que hay que elaborar para cada estudiante, material que ni la institución ni el Ministerio de Educación lo provee. Ante la falta de materiales didácticos, he tenido que elaborar dicho material para desarrollar las didácticas flexibles. Quiero señalar que nuestro proyecto de aula está diseñado en un orden secuencial, en donde se hace una entrevista inicial en el cual valoró los estudiantes con ayuda de una escala. Se hace con formación de equipos de trabajo, como podemos observar en el salón de clases, los cuales se conforman a partir de la elección de los niños y niñas quienes deciden con quién quieren aprender, a quién le quieren enseñar, con quién quieren intercambiar sus experiencias. Se utiliza el tablero de pared, allí se dispone del material de cada estudiante, también disponen de cuatro cuadernos, los cuales tienen como títulos producción, de todito que van todas las áreas, matemáticas y diccionario, en el que se manejan los dos tipos de letra, script y cursiva, y se maneja un cuaderno diario de caligrafía. Gracias. 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 Gracias.